En el cercado ajeno Provocaba Era fruta y mujer La mordí cuando menos lo esperaba Pero fue sin querer Sabor de fruta verde De fruta que se muerde Y deja un agridulce de perversidad Un poca de chabala Un poquita que besa Pero que si reza Se vuelve mala mala Sabor de fruta verde Que es fruta que se muerde Carne de manzana Del bien y del mal Yo tengo la culpa De que tú seas mala Poquita de chabala Que yo enseñe a besar Sabor de fruta verde Que es fruta que se muerde Carne de manzana Del bien y del mal Yo tengo la culpa De que tú seas mala Poquita de chabala Que yo enseñe a besar Que yo enseñe a besar